Le dio por tirarme una botella. Ya se acostumbró a llorar y a sufrir en silencio. Te volviste gorda, te ves fea, inmunda. Ya no te escucho más. Muchas veces abusaron de su confianza. Teníamos todas las de perder en el contrato. Carol ha sufrido más de lo que se imagina. Aquí comienza la vida de la cantante y compositora urbana Carol G, la máxima exponente de la música urbana. ¿Quién va a ir a ver a una mujer en concierto? La hermosa y talentosa Carol Giraldo Navarro, conocida por todos como Carol G, proviene de una familia 100% paisa. Ese es su mayor orgullo. Tiene 27 años. Nací un 14 de febrero, el día de San Valentín en Estados Unidos. Yo creo que el amor y la amistad, todo eso lo tengo en la sangre supermarcado. Nací en Medellín, aquí en Medellín, en el barrio En la Mota. En la ecografía que me hicieron, me dijeron que era un niño. Carolina se iba a llamar Tomás. Y cuando mi señora dio a luz, pues nos llevamos la sorpresa que era una bebé y ya nos tocó comprar todo urgente, pues como se dice, para poderla recibir. Y nací en una familia de músicos. Así, en mi casa, por parte de mi papá, todos hacían algo con la música. De su mamá admira su tenacidad. Es una mujer que ante los problemas se crece y saca una fuerza indescriptible. Recuerda cómo en medio de algunas privaciones económicas decidió dedicarse a ser mesera y un día hasta terminó atendiendo al narcotraficante Pablo Escobar. Resulta que mi abuelito se enredó con otra mujer y entonces mi abuelito los abandonó y los abandonó literal. Cero apoyo económico. Y mi mamá desde pequeñita le tocó empezar a trabajar para poder ayudar en la casa. Y un día de los muchos trabajos que mi mamá hizo, pues era mesera y le tocó atender a Pablo Escobar. No sé si la sensación fue buena o mala, pero era como, mira, es él. Le dio una propina impresionante. Y me cuenta mi mamá que se fue al baño a llorar un rato porque no lo podía creer que él iba a llevarle como toda esa platica a mi abuelita. Durante su etapa escolar era muy diferente a como es hoy en día. Era más bien como un poco tímida, pero a medida de que fue creciendo, y en fin, fue botando su timidez. Y ya después, en el 2014, 2015, fíjense que empezó como que todo este proceso de la música, que mi proceso de la música empezó cuando yo estaba en el colegio. Ahí como que me desenchufé mucho el colegio por estar conectada a otras cosas y casi no me graduó. Pero al final del día, pues, sin perder ningún año, me gradué súper bien en el colegio. En todas las fiestas cantaba. O sea, literal, mi mamá me ponía a cantar de verdad hasta en los velorios. De verdad. O sea, si era el velorio de algún familiar, la niña tenía que cantar o en una fiesta o en un cumpleaños o simplemente a mí me gustaba cantar. Desde chiquita ella está ahí metida en el mundo de la música y su papá un poco la llevaba a que cantara, a cumplir de pronto un poquito ese sueño de él. Por eso no dudaron ni un segundo cuando apareció la oportunidad de participar en un reality de música. El único problema es que la directa implicada, la que debería estar más interesada, no quería estar en el programa. Y a la niña me tocó llevarla casi que a las malas, pues, porque no le daba pena. Era una niña muy tímida y logré llevarla. Yo solamente era espontánea con mi familia, era muy espontánea, pero con otras personas era muy tímida, entonces yo no quería. Y mi papá, sí, que vas a ir, que vas a ir. Obviamente con esos miedos y esas inseguridades de adolescente diciendo, no, yo esa vaina, yo no me quiero presentar. Y el papá está de nuevo ahí. Se presenta, vence miedos, de pronto las cosas inicialmente no salieron como se esperaba, pero fue ese primer gran paso profesional que la empezó a moldear desde muy jovencita, desde los casi 14 años, ya moldear como mujer y como cantante, como profesional. Logré conseguir con un empleado mío que me fuera a coger la fila porque eran filas de miles de personas y se fue desde el día anterior, me cogió la fila. El jurado era muy estricto y aunque ella no hizo la audición como debería, detectaron que aquella niña tenía un potencial gigante. Marbel, Coronel y José Gaviria eran los jurados. Entonces, cuando llegué a ellos, después de todas esas etapas que pasé cuando llegué a ellos y me dijeron que sí, yo fui como que la niña más... Yo creo que en ese programa no habían tenido una persona tan inexpresiva como yo. Yo solamente dije como, ah, bueno, gracias. No se sintió tan impactada, pero a medida que fue pasando el proceso que llegamos a Bogotá en las relaciones con los demás niños, fue adquiriendo un poquitico más de felicidad. Y fue una experiencia espectacular. O sea, yo sí tengo que decir que ese reality tuvo mucho que ver como en una pequeña transformación en mi vida. De tantos niños que hubo una oportunidad grandísima. Yo salí allá con una personalidad un poquito más evolucionada. Y ahí empecé, fue que me moví a vivir a Bogotá y empezamos a trabajar, ya a hacer colegios cantando, o sea, ya en escenarios cantando. Y ahí entonces la gente un poco la empieza a conocer a ella en ese momento, en el reality. Su amor por la música proviene de su lado paterno. Su papá es su gran ídolo, lo admira por su tenacidad, por tener un incansable espíritu de lucha y porque tiene una linda voz para cantar. Él siempre tuvo este sueño y éramos una familia muy numerosa. Entonces él no tuvo como esa oportunidad de darse ese gusto en la vida de decirme voy a cumplir mis sueños, sino que él tenía que trabajar para sacar a una familia adelante. Yo fui una persona muy enfocada en la música. Yo nunca tuve la oportunidad económica con mi familia, ni el apoyo. Mi papá en todas partes me llevaba a cantar con él, cantábamos juntos canciones de Pimpinela. Ella me hacía la voz femenina, entonces causó mucha admiración para el público. Entonces, digamos que ese sueño que no pudo cumplir en su vida lo empezó a forjar en la mía y dijo, si yo no tengo mi oportunidad, pero mi hija canta, yo voy a empezar. Y desde muy chiquita, o sea, yo estudié música muchas veces, estudié instrumentos musicales. Viene ella un talento muy grande y para mí fue un sueño, ya que yo no lo había podido cumplir. Nos contactaba, me llamaba a mí, venga, para que oiga la niña, me mandaba videos y siempre me pareció muy curioso ver al papá como tan entusiasmado con esto, me pedía cita para comentarme lo que estaba trabajando. Tengo que serte súper honesta que yo siempre le digo a la gente que después de Dios, mi papá es el 99% del éxito de mi carrera porque fue el único por encima de mí misma, porque yo muchas veces tampoco creía, fue el único por encima de mí misma que era el que me daba toda la motivación. Mi papá siempre le decía, Caro, vamos, tú puedes con todo, vamos a hacerle. El papá vio todo eso siendo el, digamos, experto en música y gracias a eso fue que la pudo ir formando. Fue muy duro poder despegar su carrera musical. Algunos eran crueles con ella. Cuando me puse la primera vez Karol G, había gente que me decía Karol Guisa, Karol Grilla, Karol Gur, de todo. Ella era una niña flaquita, su cabello casi no le crecía. De todo me decían y me molestaban y me hacían bullying, pero al final del día, yo no sé si era la fuerza, algo en mi interior, hacía que yo siguiera luchando en esto. Supimos manejar la situación con ella y ya lo superamos y afortunadamente fue muy rápido el proceso de ella en recuperarse de ese problema. Están conociendo la historia nunca antes contada de Karol G, la principal cantante de música urbana en nuestro país. Una mujer cantando reggaetón. Esto, o sea, eso no va a pasar. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. En esa entrevista, literal, me destruyeron. Destruía. Continuamos con la vida nunca antes contada de la cantante y compositora Karol G. Nació en Medellín y gracias a su música se volvió universal. Temas como Mi cama, Mi mala y Ahora me llama la tienen en el podio de los artistas estelares en Latinoamérica. Pero antes de ser una celebridad, enfrentó varias batallas. Yo creo que muchas veces a mí no me importó si me decían que no. Pero darle la cara a mi papá en ese proceso de que a una hija en su cara le digan que no sirve, que no le gusta, que no pasa, que no funciona. Eso fue como de las cosas más duras. Jario estuvo tocando muchas puertas con mis papás, día y noche. Nosotros fuimos partícipes de todas estas cosas. Teníamos un proyecto muy precioso para llevar a la radio, a la prensa, a la televisión. Y nunca, nunca nos daban a nosotros una esperanza. A mí ellos venían, me pedían que los apoyaran y a mí no me convencía. La verdad, mucho, no me sentía convencido. Y posiblemente por ser mujer, porque el género urbano era más protagonista del hombre, posiblemente. Yo tenerle que decir a mi papá, muchas veces, este señor me habló para esto, este señor no salió con nada porque me dijo esto, me daba vergüenza porque era mi papá. Y me contaba de que en varias ocasiones tal empresario le estaba proponiendo cosas indebidas, indelicadas para ella. Siempre como lo ven a uno, bonito, exitoso, chévere, tal, pues obviamente a Carol también le hicieron muchos ofrecimientos que ella con categoría supo rechazar. El primer contrato que firmé, yo creo que ha sido de las cosas más fuertes que yo he vivido en mi carrera. Una persona que de pronto me agredió mucho verbalmente, de cierta manera muchas veces hasta físicamente pasaron muchas cosas. O sea, a mí me daba pena decirle a mi papá que un proceso con una persona me estaban pasando cosas que no me hacían sentir cómoda, que no me hacían sentir bien y me enfermaba y ellos no entendían por qué yo me enfermaba cada tanto, tan seguido, por qué esto. Llegó un momento en el que su paciencia tocó el límite. Hasta que un día, esta persona que te digo que era la persona con la que yo estaba firmada, empezó a agredirme verbalmente de una manera muy fuerte y había un primo que me estaba acompañando en ese momento y yo puse el altavoz del celular. Entonces mi primo escuchó y de una llamó a mi papá y le dijo, tío, esto está pasando, yo escuché esto, ¿qué le digo? ¿eso qué le digo? ¿eso qué le dijo? Y en ese momento fue como un momento para contar todo lo que me estaba pasando. Mi papá intentó de una forma legal eliminar este contrato que tenía. Sin embargo, esa decisión tuvo consecuencias económicas delicadas. Teníamos todas las de perder en el contrato, o sea, ellos no se habían asesorado a la hora de firmar. Entonces mi papá por casi dos años estuvo pagando mensualmente una cuota para poder... Él pagó mi carta de libertad para que yo no hiciera más parte de esa compañía disquera. Por ser mujer le tocó pagar un precio muy alto. La hermosa Karol G se vio muchas veces en un callejón sin salida. El empresario del concierto al que fuimos a ofrecernos se salió y le dijo al asistente, es que es una mujer, o sea, es una mujer, una mujer que nos va a ayudar en un concierto, o sea, ¿quién va a ir a ver a una mujer en concierto? Y él entró y yo ni siquiera lo dejé hablar. Yo le dije como, no, sabes que yo ya escuché lo que dijiste afuera y no, de una yo voy a trabajar para ver si algún día yo doy la talla a todas las cosas que vos dijiste afuera de que yo no tenía como mujer, a ver si algún día de pronto como mujer doy la talla. Ninguna casa disquera en Colombia le brindó apoyo a su propuesta musical. Mi papá de verdad yo no sé cómo lo hacía. Y encontró el teléfono de varias personas y fuimos a reunirnos en Estados Unidos. Llevamos nosotros un proyecto muy bonito a tocar puertas en varias disqueras. Fue muy frustrante para nosotros que siempre nos devolvían. Y tocó muchas puertas y muchas dijeron que no y muchas se cerraron. Solo en una medio nos propusieron algo, que fue ser compositora dentro de esa compañía. Las disqueras en eso son inteligentes y por eso le dicen, venga, porque no escribe, para no desperdiciar ese talento. Entonces, ella no me va a servir como cantante, pero de pronto me puede servir escribiendo. El proyecto que vieron les gustó demasiado, pero no lo veían para una mujer. Entonces eso es muy duro, saber que a las mujeres le han negado como esa oportunidad de haber entrado como en el género. Y haberle dicho a mi papá, tu hija simplemente va a ser como compositora. O sea, como que le escribiera a otros artistas. ¿Por qué? Porque cogió el sí y decía, esto es un artista de reggaetón, una mujer cantando reggaetón. Esto, o sea, eso no va a pasar. Para mí fue muy difícil porque ya teníamos tres videos, tres canciones muy bien realizadas y en realidad yo no lo acepté. Y yo en ese momento dije, no importa, yo quiero ser compositora de Universal, pues escribirle canciones a Juanes, a Paulina Rubio en esa época, a todo el mundo. Uy, debe ser impresionante. Y mi papá se paró de la mesa y cogió todo y dijo, es que mi hija no es compositora de nadie, mi hija es cantante. Les agradecimos de antemano y nos vinimos de nuevo para Colombia. Y me acuerdo que fue una pelea entre mi mamá y yo con mi papá, de que mi papá me había cerrado la puerta, de que eso fue lo peor que pudo haber pasado, de que, y mi papá dijo, no, 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 es que tú tienes la música, tienes todo, vamos a hacer el trabajo nosotros. Karol G ha vivido varias experiencias y de cada una de ellas ha aprendido. Tuve un concierto en el Tunal y era un concierto como de música rock, punk, reggaetón, pop, de todo. O sea, era como un concierto de todo. Y me acuerdo que yo me subía a cantar mis canciones y en ese tiempo hacía covers de Daddy Yankee, y hacía covers de otros artistas de Big Queen. Y empezaron a tirarme cosas al escenario. Yo me volteaba a mirar a mi manager y me decía, siga, siga, siga. Y yo muriéndome con ganas de llorar hasta que alguien le dio por tirarme una botella. El golpe fue tan dolor y tanto que me bajé. Me bajé, me puse a llorar horrible y mi manager convencido que yo tenía que subirme a terminar el show. Usted se va a subir y va a terminar su show. Y le va a mostrar a la gente que si no la quieren escuchar, usted hace su trabajo completo. Y me tocó subirme a cantar, llorando. O sea, yo con las... O sea, no tenía ni cinco de ganas, me estaba muriendo, llorando y todo. Y subí, terminé el show. Me acuerdo que la gente me gritaba cosas horribles, me gritaban cosas horribles. Pero yo creo que son experiencias que no se olvidan. Y hoy en día digo, ya cuando yo voy a salir con mis bailarinas a un show y vamos a ir a un país que no tenemos ni idea cómo vamos a responder. Yo digo, hayan cinco, diez, veinte. Los que hayan, vamos a salir y vamos a dar un show como si estuviéramos a dar un ensayo dándola toda. O sea, no nos vamos a preocupar de que tiene que ser impresionante por el público, sino que tiene que ser impresionante porque esto es lo que nos gusta hacer. Entonces, mira que uno de las cosas ya se aprende demasiado. Por muchos es sabido que fue corista de Raycon hasta que un día. Cuando empecé a trabajar con Raycon, yo tenía mi carrera como solista. Cuando él me propone ser corista, yo decía, como que voy a pasar como a hacerla de atrás. Pero yo lo vi como una súper mega oportunidad. Estuve dos años trabajando con él. Digamos que internamente pasaron muchas cosas. Nosotros sacamos una canción que se llama El 301. y la canción se explotó. Una canción de Karol en la cual nos acompañó el artista Raycon. Esa canción fue un éxito total. Ellos caminaron por Sudamérica. Y yo decidí que era como mi momento para despegar. El 301 iba a ser como mi canción para empezar y él iba a seguir trabajando conmigo como mi mentor. Y de un momento a otro ya ellos no me volvieron a llamar. Y en realidad pues él iba a manejar el proyecto de Karol y iba a ser como tutor de ella en las inversiones, en todo. Y no se dio. Y entonces yo me quedé como en ceros hasta que yo decidí renunciar. Y cuando salí de esa empresa, que fue el momento en el que yo dije no voy más, yo pasé de tener un equipo de trabajo de 15 o 20 personas que él tenía en ese momento, de tener una canción súper pegada que fue el 301, a pasar a ser otra vez nadie porque no estaba al lado de un hombre que me hacía ser. Lleva mucho tiempo luchando por dar a conocer su música. Sin embargo, hace solo unos pocos años empezó a recoger los frutos de su trabajo. Hace tres años. Yo creo que el proceso que hice con mi papá aquí en este país, ya empezamos a dar vueltas en círculo, a caminar en círculo, si no sabíamos qué más hacer. Ya habíamos hecho todos los colegios habidos y por haber en este país, en todos los rincones donde tú puedas imaginarte pueblos, ciudades principales. Andamos en este país en carro y en bus. Siete años después, vino esta misma compañía disquera con una propuesta súper sólida sobre la mesa y hace tres años firmamos el contrato con ellos, donde en realidad cogieron y potencializaron mucho trabajo del que ya habíamos hecho. Este diamante en bruto lo podemos seguir puliendo y no, no se equivocaron. Karol G entró a ser como la reina en Universal Music y nos enfocamos de verdad tanto que el crecimiento fue impresionante. O sea, en el momento que sacamos la primera canción a nivel internacional, que fue casi nada. Y ahí empezó todo un proceso y de ahí ha sido como imparable. Definitivamente es una colonizadora. Karol G entró sin permiso a un mundo reservado para los hombres. Sin embargo, gracias a la fuerza de su corazón, ha logrado salir adelante. Cien por ciento. O sea, yo digo que yo creé mi mundo de mujeres, el mío, en un mundo de hombres. Entonces la única mujer que había era Ivy Queen y ella con su personalidad súper fuerte y era más rapera que cantante en ese tiempo. Entonces nosotros llegábamos y era como que súper aburrido. La niña cantando reggaetón bonito, romántico, súper tierna, súper tan. Entonces nadie confiaba. Ni radio, ni prensa, ni televisión. Nadie me dio la oportunidad. Karol era la que se ponía en los pantalones y era la que llamaba al artista. Si el armista se negaba, no se negaba. Karol lo estaba llamando y le estaba diciendo me das una oportunidad para cantar contigo. Después que al inicio, cuando ella con todas las ilusiones y con todo el talento fue y les dijo ey, yo quiero hacer parte de tu equipo, de tu empresa y ellos le decían y ellas le decían no, mujeres en el reggaetón, eso no va. Decidió acudir a su malicia indígena y darle al mercado lo que estaba buscando. Lastimosamente tengo que decir que lo logré cantando con otros artistas. Cuando Reiko me dio la oportunidad, cuando Nicki ya me dio la oportunidad, el hecho de haber hecho una canción con Ozuna, con Bad Bunny, todo eso me dio tantas oportunidades que algún día la gente entendió que Karol también tenía lo de ella. Creo que esos espaldarazos de gente que ya tiene un nombre, ya sea una mujer o un hombre, apoya un montón, impulsa la carrera de alguien. Yo creo que les da, le dan una visibilidad y llama la atención de los directores y programadores de radio, eso es muy importante. Poco a poco se fueron abriendo más y más puertas, hasta que llegó a Puerto Rico, la capital mundial de la música urbana. Puerto Rico es un público muy difícil y Puerto Rico para aceptar un proyecto más de música urbana porque ellos dicen, nosotros somos lo que lo creamos y no sé qué, tienen una cosa como que es como si uno fuera ya a pasar un examen. Imagínate que yo fui a un evento promocional con una radio, me dijeron tiene media hora para cantar y yo nada más hice tres canciones, o sea yo planeé tres canciones nada más porque yo dije, yo no sé cómo va a responder la gente, pero yo voy a planear nada más tres canciones. Fui y canté las tres canciones y fue todo un éxito. Y desde que la vi por primera vez sentí que tenía mucho potencial y mucho que ofrecerle a la industria, al género urbano en Colombia y latino en general. El primer artista internacional que le dio la mano fue Nicky Jam. Escribí esa canción de Amor de Dos y yo me conseguí el teléfono del mánager de Nicky Jam. Ella es la persona a quien ha llamado a los artistas, papi ve este artista me encanta esta canción, yo veo a este artista acompañándome en esta canción, yo veo a este. Hola Juan, ¿cómo estás? No, mira yo soy Karol G, soy una artista de la ciudad de Medellín, esta es mi trayectoria y él me dijo, no, no, yo sé quién sos vos, en este momento tenemos otros proyectos, mandame la canción, pero me dijo como que no, que en ese momento no, yo no sé por cosas de la vida Nicky Jam se enamoró de la canción y grabó a los dos días. Todos los artistas con los que hemos trabajado, los proyectos se los ha soñado ella y los ha conseguido. Están conociendo la vida nunca antes, contada de Karol G. ¿Será que yo estoy dejando el amor de mi vida? Por estar de verdad, de pronto, súper encasillada en esto. Al regresar, la artista paisa los dejará sin aliento por sus confesiones. Gaste, volviste gorda, te ves fea, inmunda, ya no te escucho más. Ya regresamos a Se Dice de Mi, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Si yo apago la luz, tú la quieres prender, que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver. Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes. Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver, así que vente pa' la oscuridad. Entramos a la recta final en la vida de Karol G, la mujer que está revolucionando el mercado de la música con su propuesta urbana. Una paisa de armas tomar, valiente, decidida, quien un día tomó como opción convertirse en una estrella. Sin embargo, Karol estaba decepcionada del medio artístico, así que decidió un día renunciar a su sueño y al de su familia. Su padre la frenó en el intento. La música es un negocio que de verdad puede destruir a las personas. Ya uno entiende por qué tantas personas dicen, se suicidó, apareció así, de sobredosis. Es una carrera que uno tiene que tener una personalidad muy fuerte para poder sobrellevarla, porque es llevar, más que llevar la vida de uno, es tener contento a demasiadas personas. Pero creo que es cuestión de esa evolución de la sociedad y de uno no tomarse muy en serio lo que le están diciendo. Y creo que las redes sociales son una gran herramienta, pero también es un arma de doble filo tenaz. Es estar solo, es luchar con muchas personas, es luchar con intereses de otras personas, es luchar con tanta sociedad. Fue para ella un caos y tomó la decisión de no seguir en la música. Su padre se opuso rotundamente a que se alejara de la música. Después de tantos años de esfuerzo, él no aceptaba que Karol abandonara su sueño. Y mi papá me dijo, no sé qué vas a hacer, pero en mi bolsillo no va a salir un solo centavo para que tú estudies otra cosa que no sea la música. Mi última palabra era, o eres artista, o eres artista. Yo veía cómo sufría, que las cosas avanzaban poco. Y a mí me dio tan duro que me fui para Estados Unidos, mi mamá me ayudó, pues yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Arreglé maletas y me dije, tranquila, nos vamos, y así fue. Me fui a vivir a la casa de una tía y dije, ya no voy a hacer más esto, ya no me gusta más. Y eso causó algo, digamos, muy fuerte entre mi papá y yo, porque mi papá ya llevaba mucho tiempo trabajando en mi proyecto. Y todos los días me montaba en el software y veía un cartel que decía, música empresarial. Pero la volví a ver como tan, en su dedicación y de todo, que la acompañé. Hasta que de ver y ver ese cartel me hice el curso de música empresarial y eso me volvió como a dar todo el amor otra vez. Cuando regresamos nuevamente aquí a Colombia a Medellín, vi que ya Carito tenía muy claro para dónde iba. Y empecé a escribir canciones, empecé a escribir música y aquí estoy yo. Hace poco recibió una de las sorpresas más grandes de su existir. Fue llamada por la misma disquera que un día rechazó su propuesta musical. Ahora sí la querían. Cuando llegó la disquera a mí con la propuesta sobre la mesa de lo que querían hacer, yo le pregunté a la disquera, ¿por qué ahora sí? Y él me dijo, nosotros tenemos una persona en la compañía que se encarga de mirar el crecimiento de ciertos artistas y Karol G nos aparece como una de las artistas con más proyección internacional durante este año. Digitalmente, o sea, en números de Instagram, en números de visitas en YouTube, en números de consumo digital. Karol G está dentro de las 10 artistas entre hombres y mujeres en el mundo con más proyección. Y ese día me quedé como sorprendida porque obviamente eso fue una sorpresa para mí. Y mira, nada más la parte digital me dio esa oportunidad de que por lo menos la disquera pudiera fijarse en lo que yo estaba haciendo y venir con una propuesta. No se trata de ser bonito o feo, se trata de ser auténtico, de llamar la atención, de no parecer disfrazado. Y seguramente lo que han trabajado con Karol G ha sido importante en ese aspecto. De Karol se han dicho tantas cosas. Antes la afectaba, pero hoy ya no tanto. Se lo he tenido que dar a todo el mundo para estar a donde estoy. En realidad ya no me sorprende que soy la novia de todos, ya no me sorprenden los chismes, ya no me sorprende nada. Porque supongo que es algo que como mujer tengo que cargar. Yo la verdad a la gente la saludo súper feliz, a todo el mundo, mujeres y hombres, a todo el mundo los saludo de abrazo, de beso, de todo. Y como te digo, o sea, fui la que en realidad lo repartió en todas partes para poder estar hoy en día donde estoy. Y eso al principio me afectaba mucho. Hay una entrevista que nunca olvidará en su vida. Yo recuerdo que alguna vez un medio llamó a hacerme disque una entrevista. Y si yo hubiera sabido que iban a hacerme lo que me hicieron, nunca jamás en la vida hubiera contestado el teléfono. Me hicieron una entrevista y en la entrevista empezaron a decirme, Bueno, ¿y entonces cómo va tu relación con Raycon? Porque supimos pues como que para hacer el 301 tuvieron que hacer el 69. Entonces yo, entonces empezaron a reír y dijeron, no mentiras, estamos molestando, estamos molestando. Entonces como eran mis primeros medios, yo no sabía cómo manejarlo. Tenía a mi papá de mi manager, éramos un equipo de dos. Entonces, listo, ¿y en qué terminó el embarazo que tuviste de J Balvin? Porque también supimos que ahí el enredo que tuviste de un embarazo de J Balvin, que tuviste que interrumpir no sé qué. Claro, por el mismo 301 con Raycon y no sé qué. Y la verdad, yo ni siquiera supe qué decir. En esa entrevista literal me destruyeron destruida. Pero no solo la han vinculado sentimentalmente con Raycon, son muchos los artistas nacionales a los que enlazan con Karol. Según la prensa amarillista, la paisa ha sido novia de J Balvin, Sebastián Yatra, Anuel y muchos más. Entonces un fin de semana era novia de Yatra, porque el beso, porque el video, porque la cosa. Le inventaron un cuento con J Balvin, le inventaban un cuento con Nicky Jam, le inventaban un cuento con Raycon. También un poco en la especulación que se da en los medios. No solamente de Andy, no solamente de Raycon, no solamente de Maluma, o sea, de todos los artistas, Karol es la novia de todos. Que si de pronto en algún momento o tuvo o puede tener algún romance con algunos, pues bienvenido, ¿cuál es el problema? O sea, somos humanos y podemos tener relaciones humanas. Y yo fui en especial con esta relación con Anuel. Llegué al principio, ¿será que nos cortó la amistad que tengamos o algo? Porque la gente ya me empezó a enredar y me empezó a traer como malos comentarios, malas cosas y todo. Y luego me dije a mí misma, ¿dónde voy a dejar todos los años que aprendí? O sea, ya esto no es nuevo para mí. Lo que sí es cierto es que tiene grandes amigos en la industria. J Balvin es uno de ellos. J Balvin lo conoció de una forma súper chistosa. Resulta que hace 11 años lo contrataron para los 15 de una prima mía. Entonces él fue a cantar Éxtasis, que era la canción que tenía súper pegada, la primera y la única. Y cuando se subió a cantar, la familia empezó como que, que suba Karol G, que suba Karol G. Porque yo era la cantante de la familia, yo ya cantaba, ya tenía música. Pues él me dijo que sí. Desde ese día hasta el día de hoy, somos inseparables. Y ha tenido una relación muy bonita. O sea, hemos sido como muy familiares y ha sido como la persona en la cual ella ha admirado demasiado y él la ha apoyado dándole muchos consejos. De toda la gente que hay en los medios, por lo menos de mis colegas, él es el de los únicos que yo siento con el que tenga una relación como más fraternal. Como de verdad hermanitos, porque somos inseparables. Recientemente fue novia de uno de los productores de música urbana más importantes de Colombia. Uy, nene. Los comentarios de la prensa, las agendas de los dos artistas, la distancia y otros factores terminaron afectando el noviazgo. Mi tiempo, con todo el lanzamiento de mi cama y como mi cama explotó, me pusieron una agenda que al final del día yo ni siquiera sabía cuánto tiempo había hablado en el día y no había hablado ni con mis papás, ni con nadie, ni con mi familia. Entonces se volvió como una relación muy remota y muy dolorosa. Él por salir corriendo donde yo estaba, perdía grandes oportunidades. Me tomó por sorpresa la separación, pero ellos indican que es por temas laborales, por temas de momentos. Comenzando también es que te la tienes que meter toda, sí o sí. Entonces no tienes momentos de decir, voy a estar dos años sin hacer nada, voy a estar con mi familia. Como algunos artistas ya lo pueden hacer. Sin embargo, ella luchó hasta último minuto por salvar la relación. Y en ese momento que decidimos dejar las cosas así, pasó todo esto de la canción de Anuel. Entonces se prestó para comentarios de que la gente destruyera diciendo, es que mira, ya no están por esa razón, ya no están por eso, por lo otro. Y creo que ese fue mi error. De pronto hacer tan pública mi relación con Bull hizo que la gente se sintiera como con la autoridad de opinar. Y también los medios se meten y chismosean y dicen, y entonces ella quiere estar con él, pero seguro si ya otra le robó un beso. Entonces le meten cuentos a eso y uno no sabe qué creer. Y esas opiniones fueron muy dañinas, tanto para él como para mí. Ser una celebridad le ha costado sacrificar su vida personal. Yo siento que tengo en las manos una gran persona, pero también siento que tengo en las manos un proyecto del que come mucha gente, y en especial mi familia. Entonces es algo que yo no voy a poner, pues como, ¿me entiendes? No lo puedo poner ni siquiera en una balanza, porque no estoy en una posición donde yo diga, yo ya me puedo retirar y puedo hacer lo que yo quiera y puedo dejar tiradas muchas cosas. O sea, yo en este momento ni siquiera controlo mi tiempo. ¿Cómo hago que una persona con un futuro tan prometedor como él se sume a el mío, que no nos podamos ver, que no podamos compartir, que ni siquiera podamos estar? No tiene sentido. Definitivamente con la música ha tocado el cielo y el infierno. Es su más grande amor, pero también en muchas ocasiones su peor verdugo. Muchas veces me ha pasado que me subo al escenario muerta de la tristeza por algo que me haya pasado y me subo a cantar y ver a la gente ahí me recarga de una energía impresionante y me encanta. La gente no puede entender que nosotros no somos de otro planeta o que nosotros somos gente sin sentimiento. Entonces eso me da súper duro. De verdad, de 10 mil cosas buenas que hace, hace una no mal, sino que hace una pensando en uno mismo y ese momento se tira todo el proceso y todas las cosas buenas que uno hace y hace que uno se sienta mal. Y de verdad hace que a uno le encantaría que la gente entendiera que uno también es una persona perdona como cualquiera. Con el corazón en la mano, la hermosa y talentosa Karol G confiesa que muchas veces se siente sola. Y la gente te quiere y te quiere genuinamente, pero muchas ocasiones, y a ella le pasó, hay que enfrentarse a un apartamento solo. Y ese momento de soledad o lo aprendes a querer porque eres tú estando contigo mismo, pero también quisiera hablar con alguien, quisiera estar con alguien. A veces yo me siento y pienso en qué momento de la vida yo de verdad voy a disfrutar todo eso que estoy haciendo. Yo digo, ¿será que yo estoy dejando el amor de mi vida con el que yo quiero hacer familia, quiero hacer todo y no estoy viéndolo, no lo estoy valorando, no estoy viendo por estar de verdad de pronto súper encasillada en esto y viendo solo aquí esta parte. No sé, yo solamente estoy tratando de hacer las cosas bien y tratando de darme gusto, tratando de tener contenta a las personas que están alrededor de mí, pero sí es súper difícil. Su vida sentimental está en stand-by por ahora. En este momento se encuentra enfocada en su trabajo en seguir creciendo como artista. Hace unos días protagonizó un gran concierto en Medellín luego de dos años de no cantar en su tierra. Los asistentes se sintieron muy orgullosos de su performance y como si fuera poco, el próximo 2 de noviembre lanzará su nuevo sencillo Culpables con Anuel, un polémico cantante puertorriqueño de trap y reggaetón con quien también la vincularon sentimentalmente. Estoy súper contenta, tengo mi primera gira en Estados Unidos, tengo 10 conciertos en 10 ciudades diferentes, estuve de gira en Europa, hicimos 25 fechas en un mes, o sea, estoy viviendo algo que yo no pensé que me iba a pasar tan rápido. Para sorpresa de Carol, ella fue invitada a actuar. Bueno, este año tuve dos invitaciones impresionantes. Una por parte de Steven Spielberg, el director de películas, para una película que se llama The World Side Story. Me invitaron a hacer un papel de los principales, que era una latina que se llamaba Anita. Pero, ¿qué pasaba? Eso tenía que dejar la carrera por lo menos de 10 meses a un año. Si parábamos durante esa fecha, durante ese tiempo, para nosotros era muy peligroso volver a ingresar con la misma fuerza que veníamos manejando. Entonces, fue un proyecto que con todo el dolor del mundo, porque me hubiera encantado, le dije que no, dejamos igual la puerta abierta para un futuro. Tuvimos que rechazar esa propuesta y seguir enfocados en el proyecto como íbamos, que nos ha traído muy buenos resultados. Y recibí la propuesta para una serie de un grupo de música, pero yo tengo una idea y una serie en mi cabeza. Entonces, en este momento estoy decidiendo si me voy por el proyecto de otro o arranco a hacer mi proyecto en esta serie. Entonces, es como que lo tengo en una balanza. A ver, tengo que tomar la decisión pronto, pero todavía no he sentido en mi corazón como que estoy definida por algo. Pero sí me alegra mucho que ya empiecen a tenerme en cuenta en estas cosas que son diferentes de pronto a la música, que la gente quiera verme en otras cosas. Me parece brutal. Así fue el paso de Karol G por el programa Se Dice de Mí. Hace mucho tiempo, la paisita quería mostrarle a Colombia quien es realmente la mujer que se esconde detrás de la celebridad. Aquí el país conoció su lucha, las batallas que con gran valentía ha tenido que enfrentar para cumplir su sueño, ser la más grande exponente de la música urbana en Colombia y dejar en alto a su Medellín del alma. Es una chica que es muy dulce, que es muy sensata, que es inteligente. Es una persona demasiado asequible, de brazos abiertos. Y lo que me gusta y el éxito de Karol G radica en que ella no se cree el cuento. Karol, te mando un abrazo gigante de parte de Andy Rivera. Fue todo un honor compartir una canción contigo. Me alegra muchísimo todo lo que estás logrando porque te lo mereces. Me siento muy orgullosa. O sea, no tengo otra palabra como decir, sino admiración y orgullo por todo lo que has luchado, por todo lo que has vivido, por darte esa oportunidad de mostrarle a muchos hombres que este género es para todo el mundo. Que la respeto, me siento muy orgullosa, la valoro mucho y que nada, para adelante Karito, mi negrita preciosa. Ella sabe que puede con todo y que nunca cambie, ni deje su humildad, ni su carisma, porque esa es su esencia. Karito, yo en este momento me siento primero que todo muy orgulloso, segundo muy agradecido en que tú hayas tomado las riendas del proyecto y que lo estés manejando tan bien. Te has convertido en una gran empresaria. Gracias por seguirme, por escuchar mi música. Es más lindo hacer las cosas de una manera positiva, que es más lindo compartir un buen mensaje, que es más lindo compartir algo muy bueno que compartir cosas malas que ya está cargada el mundo. Lo digo por muchas situaciones que pasan y que nos pasan a todos. Y nada, para no ponerme más sentimental, les mando un beso y los amo a todos. Y Karol G, made in Colombia. Soy hecha en Colombia y lo voy a llevar hasta el día en que me muera en la sangre y a todo lo que hago. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!